Hola, ¿cómo se se ve bien? ¿Qué? ¿Ya está grabando? Sí, sí. ¿Hola? Llevamos 5 horas jugando a Andesia, más o menos. Y... ¿Yo 4 durmiendo? Yo que tiene el chat de un poco buleado. Se caga, mira vos. Sí, enfuega yo pienso. Mira, esos tubos están más rotos. Ya grabó. Es imposible atravesarlo, ya grabó. Pero algo hay que ser espantoso. Sí, sí. Pero yo voy a encaminar, no. Mira ahí una puerta. Nada, tranquilo. Buah, no. Es un juego hermoso eso, güey. La dejo abierta o la dejo cerrada? La dejo cerrada. Y se parece un culiado y tengo que correr, güey. No, dejo. Sabe ahí y se aguante luego. ¿Vieron culiado? No, el vino culiado no se escuche. No, la del vino, el vino. Bien. Bien. Casi llegaba. A, guay o al no. ¿Viste? Nota, nota. Nota, nota. Quiero grabar y ponernos de mierda? Ya sabes, ostia, un perro. La weá aquí está rota de recién. Conchito madre, weón. Ah, no, cuidado, weón. Puedo ver esa weá, weón. Puedo ver esa weá, weón. No, weón, no me caí, weón. Ya yo me estaba mucho raro sin ver alguna weá dirigida. Oh, weón, me caí entero, weón. Puedo ver esa weá, weón. Por favor. Para ganar, weón. Para, para, weón. Quiero ver esa weá.